Una alerta por robo dada el fin de semana por parte de un comercio de venta de materiales de construcción en Río Claro de Golfito dio con la detención de los sospechosos por parte de la Policía de Fronteras. Los hombres se responden a los apellidos Serrano y Flores, este último de nacionalidad nicaragüense. De acuerdo con la Policía de Fronteras, los oficiales dieron seguimiento a los sospechosos que huían a gran velocidad por el puesto de control policial en el kilómetro 35 de Guaycará, en Golfito. La persecución de los sujetos duró pocos minutos, pues lograron detenerlos a pocos metros del control policial. Los oficiales se incautaron dos disyuntores, estos son los famosos breakers, 10 llavines de puertas, dinero y teléfonos celulares que transportaban en el vehículo. Según la Policía de Fronteras, los sujetos son reincidentes en este tipo de delitos. El costo aproximado de los sustraídos ronda los 2 millones de colones. Ambos fueron entregados junto con la evidencia en la Fiscalía de Golfito.